Y es que una vez, no sé por qué, tú me dejaste de querer Cuántas heridas, inmerecidas, y cuánto ego sin salida En mis recuerdos, hay energía, te busco pero no eres mía Con las ideas, estremecidas, aún te pienso cada día Y tengo miedo de olvidarte, desde que tú me dejaste Tengo miedo de pensarte, desde que tú me dejaste Tengo miedo, tengo miedo Y ahora que todo se ha terminado, me atormenta mi pasado Yo atacaba, tú defendías, y en nuestra guerra me moría Y es que una vez, no sé por qué, tú me dejaste de querer Cuántas heridas, inmerecidas, y cuánto ego sin salida Y tengo miedo de olvidarte, desde que tú me dejaste Tengo miedo de pensarte, desde que tú me dejaste Tengo miedo, tengo miedo Y tengo miedo de olvidarte, desde que tú me dejaste Tengo miedo de pensarte, desde que tú me dejaste Tengo miedo de olvidarte, desde que tú me dejaste Tengo miedo, tengo miedo de olvidarte, desde que tú me dejaste Me dejaste Tengo miedo de querer, desde que tú me dejaste Tengo miedo de olvidarte, desde que tú me dejaste Gracias por ver el video